A mí me subió Pinto Don Jorge, cuando tenía 16 años No, 15 15 añitos Sí, pero él me decía que yo era muy flaco Entonces solo me dejaba en el gimnasio Ah, propio de Don Jorge, ¿verdad? Sí, a echar un poco de cuerpo Entonces, cuando ya pasó el tiempo Obviamente jugaba con infantil, alto rendimiento Antes había juvenil especial también Claro Y de repente pasó lo que pasó con Pinto en Arajuela Entonces ya después llegaron una serie de entrenadores Y resulta que le quedó a Kike, Enrique Vázquez Lo dejaron Que era un entrenador emergente muchas veces de la liga Muchas veces Entonces él me puso a jugar un día Íbamos ganando contra San Ramón 3-0 Y entré al 85 y no toqué la bola Es triste, ¿verdad? Que lo metan a uno No, 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 no Si yo te sentía Sí, claro Porque tenía 15, 16 años Ah, sí Entonces, pero no toqué ni la bola Ganó la liga 3-0 Pero yo era ya Bueno, ya estabas ahí Ya estaba ahí En el vestidor ¿Te acordás quién estaba en ese equipo? Sí, pero no No estabas en el vestidor Ah, te cambiabas en otro Bueno, así era antes Que eso se había perdido Antes para ganarse un puesto ¿Quién estaba en ese equipo? Bueno, estaba Álvaro Mecén Ricardo González Luis Marín Luis Marín Pablo Chinchilla Carlos Castro Carlos Castro Javier Wallace Luis Diego Arnaez Mauricio Solís No, no, no Era la selección Sí, era un equipazo Entonces no te podías cambiar en ese camerino No, no Ni asomarme Y lo mandaban para el camerino del alto Yo siempre también he sido muy respetuoso Y era muy tímido Pero eso ya no pasa, Josimar Y debería de pasar, digo yo Pero bueno, ya hablaremos de eso Y tenías que ir a cambiar al camerino del alto No, y no solo yo Habíamos varios Entre esos estaba Brian Ah, Brian Reese Brian es una muy similar De hecho eran los que hacíamos desastres En las ligas menores Él subió un poquitito antes que yo A la liga Seis meses, creo, antes Porque él es un año más que yo también Entonces Nos mandaban a cambiar allá al otro camerino Sí Y ya como usted iba progresando Ya pasando el tiempo Y si iba Lo yo Ahí lo yo pasan No, no solo yo